Bien, nos hace una pregunta también si hay alguna recomendación o precaución que podemos tomar si viajamos a un país donde el virus está muy expandido o descontrolado. Primera es vacunados. Esto para empezar. En algunos países, especialmente países en algunas zonas de África o en América Latina, donde quizás los sistemas sanitarios son un poco más débiles, es bueno no tener enfermedades que potencialmente son complicables cuando estamos viajando. Todo lo que podamos reducir eso, especialmente a través de pautas de vacunación, pues mucho mejor esto. Y lo segundo, alguna cosa especial, no. De hecho, ahora por ejemplo en Barcelona tenemos incidencias altísimas, que es lo que podemos encontrar fuera. Es las mismas cosas que deberíamos estar haciendo aquí, que es lo que sabemos todos, la mascarilla, la distancia, etc. Todo esto que hemos aprendido bastante. O sea, ninguna medida especial excepto vacunación. Y es quizás más importante cuando viajamos a un país con un sistema sanitario quizás más debilitado que el nuestro, porque no nos queremos poner enfermos en determinadas situaciones, en determinadas zonas rurales lejos de la atención sanitaria. A colación que seguramente acabará saliendo, pero que es un mensaje que nosotros ya de forma genérica le repetimos a los viajeros, hay que viajar con seguros médicos. ¿Por qué? Por esta situación. Si tú no sabes lo que te puede costar una simple radiografía en Tailandia, no me acuerdo, pero cuesta, la verdad que un dineral. Entonces, tú te crees, claro, nosotros estamos acostumbrados a que nuestro sistema sanitario es gratuito, nosotros no tenemos que pagar nada y no sabemos lo que valen estas cosas. Y entonces esto es un hándicap que a nuestros viajeros les pasa, que cuando llegan a otro país a veces creen que ese país va a sufragar su problema sanitario. Y esto no es así. Entonces, ahora más que nunca es súper importante viajar con un seguro sanitario, o sea, un seguro médico, perdón, para viajar. Es muy importante que este seguro médico, digamos, que contemple todo el tema coronavirus, repatriaciones, pruebas, que te paguen cuarentenas, que te paguen, yo qué sé, el retraso de los aviones y tienes que hacer una cuarentena. Esto es súper importante que lo revisen, ahora más que nunca. Muchas agencias de viajes ya lo tienen contemplado, incluso cancelaciones por este tipo de cosas, etc. Pero vamos, ahora viajar sin seguro realmente, ostras, te puede meter un problema muy importante a nivel económico, a nivel de estrés de viajero también. Entonces, esto es algo que lo repetimos hasta la saciedad, porque es muy importante. Sí.